El Senado de la República eligió a los siete nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes entrarán en funciones a partir del 4 de noviembre próximo. Los máximos jueces en materia electoral, entre los que se encuentran dos magistradas, tendrán periodos escalonados de tres, seis y nueve años en el cargo. El juzgado décimo tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México avaló la extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, a los Estados Unidos. Pese al fallo adverso, el traficante de drogas y uno de los líderes del cártel de Sinaloa todavía cuenta con el recurso de revisión para intentar evitar ser entregado a autoridades judiciales de Texas y California, donde es requerido por delitos contra la salud. América y Guadalajara disputarán la semifinal de la Copa MX, con lo que los acérrimos rivales volverán a encontrarse en un partido de gran trascendencia para ambos clubes. Las águilas buscarán cobrar venganza de la dolorosa derrota que sufrieron por parte de las chivas en el torneo cuando fueron arrolladas por tres goles a cero, en tanto que Guadalajara buscará evitar que el equipo capitalino llegue a una final en el año de su centenario. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.